La asamblea que vamos a presentar hoy es realmente un momento importante para Fundesa porque los cambios que hemos tenido y los resultados que estamos dando son bastante buenos. Entre los avances importantes que hemos tenido en Fundesa está el manejo de la pandemia, los resultados económicos, las mejoras de calificación que hemos tenido de parte de Fitch y Standard & Poor's, el Fondo Monetario hizo una mención en el artículo 4 que es muy importante para Guatemala, que es muy favorable, un crecimiento económico del 8% que no tiene precedentes en la historia y inversiones que estamos viendo venir al país que realmente van a mostrar que el plan Guatemala no se detiene y Fundesa van a caminar muy bien durante el año 2023. Fundesa celebra un año más de vida en esta asamblea anual de fiduciarios rindiendo cuentas de todo ese trabajo que se ha avanzado en una agenda de desarrollo incluyente para nuestro país y la verdad que muy contentos de ver los efectos de los esfuerzos particularmente alrededor de proyectos como Guatemala no se detiene que están teniendo pues un grado de tracción que creo que ningún proyecto antes había tenido en nuestro país. El compromiso de Fundesa realmente es hacer aportes sobre todo técnicos que contribuyan al desarrollo del país y eso implica ir de la mano pues no solamente con el gobierno de turno sino con todo el mundo que esté interesado que en Guatemala vaya mejor. Pasa eso por supuesto por una serie de actividades, por una serie de recursos y por una labor que se lleva a cabo sobre todo con el equipo de investigación y el equipo de colaboradores de Fundesa para tratar de definir qué cosas tenemos que hacer y a qué le tenemos que poner atención en la búsqueda de ese desarrollo de recursos humanos sobre todo, infraestructura, todo el trabajo de competitividad, de clima de negocios, atracción de inversiones, empresarialidad. Sumamente contenta realmente de ver los resultados que pese a la pandemia una organización tan pequeña como Fundesa y digo pequeña porque de verdad el equipo de tiempo completo es un equipo pequeño. Los directores de verdad de ver muchos de ellos la voluntad que tienen dedicarle todo ese tiempo que no tienen, ese tiempo extra que adicional ya están aportando por medio de sus empresas y otros espacios que colaboran pero sobre todo ver la unión que se logró en estos dos años que estuvimos pues físicamente no conectados y que pese a eso pudimos hacer las alianzas necesarias, pudimos trabajar colaborativamente con otras organizaciones e instituciones y de verdad ver los avances, esos resultados que son contundentes para que una economía haya crecido el PIB del 8.1 que en la historia habíamos podido obtener ese número y que pues ojalá podamos seguir también con esta atracción para que en otros años podamos seguir celebrando como hoy. Creo que es un día de celebración de los resultados que gracias al apoyo de mucha gente se están pudiendo evidenciar hoy. Fundesa es de las cosas buenas que pasan en Guatemala. Cuando uno tiene buenas noticias muchas veces Fundesa por algún lado tiene que ver. Para mí realmente es un orgullo ser parte de esta fundación que se ha convertido en un referente, en una institución de credibilidad, en una institución que los guatemaltecos necesitamos para saber muchas veces qué está pasando y que se vuelve de alguna forma un subsidiario de las falencias que a lo mejor el sector público tiene y que podemos ayudarnos a ser mucho más efectiva su labor como sector público a que sea más rápida, a que sea más certera y que tenga mejores resultados. Sin duda es una fundación única en Guatemala. Hay empresarios realmente comprometidos con el país que constantemente están aportando y están aportando a mucho nivel verdad no solamente económicamente a través de donaciones sino que con sus ideas e impulsando temas importantes para el país. Vemos con mucho optimismo el trabajo que se viene realizando. Es trabajo que incide en todos los aspectos de la vida económico y social del país. Ese es el gran propósito de Fundesa, el desarrollo económico y social del país. Y aquí hemos visto una pincelada de lo que son los frentes donde Fundesa está incidiendo en la parte de salud, en la parte de capital humano, en la parte de infraestructura, en la parte de certeza jurídica, en la parte de fortalecimiento institucional y todo eso en lo que redunda es que el país vaya a tener mejores oportunidades de desarrollo y a la vez grandes oportunidades para el país para poder aprovechar al máximo eso y que el país se desarrolle mejor. Pues realmente estamos muy felices de poder colaborar, de entender que los proyectos públicos privados apoyan al desarrollo de Guatemala, que es algo que todos queremos, queremos ver desarrollo de país y realmente Fundesa, esa es su gran misión. En su proyecto de Guatemala no se detiene, que es un ejemplo específico del apoyo entre diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Pues se va a lograr ir desarrollando. Ya tenemos una economía bastante estable y lo que queremos ahora es el desarrollo a nivel de las comunidades, a nivel de las otras ciudades que realmente pueden llegar a ser grandes desarrollos económicos a ese nivel. Viene Fundesa para muchos años más. Viene Fundesa para muchos años. Viene Fundesa. Viene Fundesa. Viene Fundesa. Viene Fundesa. Viene Fundesa. Gracias por ver el video